Un saludo a los hermanos López y sus sonidos son Lampo Oigan como suena sabroso mi huacharaca Cuando mi querito yo la hago repiquetear Oigan como suena sabroso mi huacharaca Cuando mi querito yo la hago repiquetear Un ritmo pegajoso parecido a la maraca De la cumbia y el grito que nos invita a bailar Un ritmo pegajoso parecido a la maraca De la cumbia y el grito que nos invita a bailar Oigan como suena sabroso mi huacharaca Oigan como suena sabroso mi huacharaca Nacido en la ribera de la bella Colombia Y la de la palmera mi fe con cañera de Dona Cumbia Nacido en la ribera de la bella Colombia Y la de la palmera mi fe con cañera de Dona Cumbia Oigan como suena sabroso mi huacharaca Cuando mi querito yo la hago repiquetear Oigan como suena sabroso mi huacharaca Cuando mi querito yo la hago repiquetear Un ritmo pegajoso parecido a la maraca De la cumbia y el grito que nos invita a bailar Un ritmo pegajoso parecido a la maraca De la cumbia y el grito que nos invita a bailar Oigan como suena sabroso mi huacharaca Oigan como suena sabroso mi huacharaca Nacido en la ribera de la bella Colombia Hida de la palmera mi fe con cañera de Dona Cumbia Nacido en la ribera de la bella Colombia Hida de la palmera mi fe con cañera de Dona Cumbia Hida de la palmera mi fe con cañera de Dona Cumbia Hida de la palmera mi fe con cañera de Dona Cumbia